Música Bueno, estamos muy contentos como empresa Llanza de poder estar por séptimo año consecutivo acompañando, auspiciando y realmente viendo cómo va creciendo miunglense y poder estar en este lanzamiento, en este día tan especial donde además tienen un partido junto a Oriente Petrolero así que les deseamos la mejor de las sueltas Encanta haber recibido la camiseta creo que la camiseta finalmente demuestra todo el esfuerzo el compromiso que ellos tienen y que también es parte de nuestros valores lo que significa el trabajo en equipo y además el esfuerzo y a donde han llegado que son un ejemplo y un referente para todo el fútbol chileno Bueno, nosotros estamos muy contentos por séptimo año estar con Ñublense así que esperamos seguir muchos años más en esta alianza y seguir haciendo muchas cosas para la ciudad y tanto para la comunidad Bueno, un orgullo, se la regalé a mi hijo para que él siga disfrutando de estos partidos entretenidos y ojalá que sea una buena fortuna para salir campeón en uno de los torneos que estamos disputando Bueno, salir hacia el extranjero salir de Chile que Ñublense nos represente a la región que represente al país en el extranjero para nosotros como llanza también es un orgullo es una posibilidad muy grande de que conozcan lo que hacemos también de que nos conozcan en el extranjero queremos alimentar al mundo con lo mejor de nuestra tierra por lo tanto esta es una grandísima oportunidad que tenemos para acompañar al equipo y para mostrar al continente, a Sudamérica que estamos en una ciudad al sur de Chile al sur del mundo y desde aquí estamos compartiendo con Ñublense y aportándoles nuestros alimentos nuestra pasión y que ellos también puedan reflejarnos en la cancha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!